Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia está definiendo la situación de Patricia Benavides. Cuatro votos hasta este momento contra la fiscal de la Nación suspendida. Recordemos que María Zavala, la integrante de la Junta que está en la esquina inferior izquierda de sus pantallas, justo por encima del reloj, ella fue la ponente y pidió destituir a Benavides. A ver, no sé si es que tenemos en la mental para poder escuchar parte de lo que en estos momentos viene deliberando, decidiendo la Junta Nacional de Justicia en esta sesión de pleno en la que se habla justamente de este informe que recomienda, como bien decía Santiago, destituir a Patricia Benavides. No por las declaraciones, ¿la destituyeron? Ok, ok, muy bien. Esa información, entonces, confirmada la destitución, cinco votos para destituir a Patricia Benavides. Quizá podemos retroceder el video de la Junta Nacional de Justicia para tener ese momento. De todas maneras, es una información que está siendo confirmada en este momento. La Junta Nacional de Justicia decide destituir del cargo de fiscal suprema a Patricia Benavides, por ende también la destituye del cargo que tenía como fiscal de la Nación. Exacto. Y este caso no tiene que ver con las declaraciones de Jaime Villanueva, quien está hoy, digamos, como una aspirante colaboradora eficaz en el marco de esta presunta organización criminal de la fiscal y su cúpula de poder, sino que estamos hablando de un proceso anterior que tiene que ver cuando Patricia Benavides era fiscal de la Nación y ella decidió, entre sus primeras acciones, asumiendo el cargo, pues, remover a una fiscal que venía investigando a su hermana. Estamos hablando de Betsabe Revilla. Y en su momento, Patricia Benavides dijo que esta remoción era porque había baja productividad en el trabajo de este equipo de fiscales. Y fue, evidentemente, una injerencia en algo que vinculaba a su familiar, a su hermana. Estamos hablando a Emma Benavides. También ha sido destituida la jueza Emma Benavides por mayoría. En el caso de Patricia Benavides, cinco votos definieron su destitución. En el caso de Emma Benavides, recuerden, la jueza hermana de Patricia Benavides, fue destituida por tres votos contra dos votos que no iban por la destitución. También fue destituida la fiscal Azucena Solari. Atención con esa información porque, obviamente, es una noticia importante en el ámbito judicial en nuestro país. Creo que, Patricia Benavides, si se esperaba la destitución, no se esperaba que fuera por unanimidad. Cinco votos. Cinco votos. Entonces, ya está definido el futuro próximo, el presente de la señora Patricia Benavides, quien incluso también estaba pendiente de decisión en el Poder Judicial, una petición, un requerimiento de la fiscal Delia Espinoza, quien pedía suspenderla por 36 meses del cargo y evitar así que regrese a la Fiscalía de la Nación en el marco de esas investigaciones que se le vienen realizando a Patricia Benavides. Pero bueno, este tema ya prácticamente no tendría por qué resolverse. No sé, vamos a ver cómo interpreta finalmente la Corte frente a este pedido, porque ya hay una decisión de la Junta Nacional de Justicia que se acaba de tomar hace unos minutos. Repetimos, cinco votos por unanimidad. La Junta Nacional de Justicia decidió destituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. Ella no retornará a la Fiscalía y deberá continuar con sus investigaciones, pues, como una mortal más, hay que decir. El tema es que estaría quedando libre una silla en el máximo órgano de decisión de la Fiscalía, la Junta de Fiscales Supremos, y allí tienes más bien a una figura que se ha añadido, la fiscal Zoraida Ábalos, que ha regresado por orden judicial repuesta. Entonces, en este momento tienes a cuatro fiscales en esa junta, ¿no? Tienes a Pablo Sánchez, empezando por el fiscal interino Juan Carlos Villena, se le suma Zoraida Ábalos y tienes a Adelia Espinosa. Esos serían los cuatro fiscales que integran la Junta de Fiscales Supremos. Así es. Entonces, esa es noticia de último minuto. Amigos, esta era la información que iba a resolverse sí o sí en el Buenas Nuevas. Les preguntamos qué opinan sobre esto, porque la pregunta iba a ser, ¿crees que debe de ser destituida Patricia Benavides? Pero la noticia se anticipó. Exacto, exactamente. ¿Qué opinan sobre esto? Justamente se suspendió la audiencia para poder tomar la decisión de liberar que ya hace unos instantes se ha realizado, ¿no? Y bueno, ya está. Patricia Benavides no volverá a la Fiscalía de la Nación. Ha sido destituida del cargo de Fiscal Suprema. Ha sido de la decisión de la Junta Nacional de Justicia por el caso de la remoción de la fiscal Betsabe Revilla. Ojo, no se confunda. Eso no tiene que ver necesariamente con lo que hemos escuchado en las declaraciones de Jaime Villeneuve sobre otro caso en particular en el que se habla de injerencia de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un caso que vinculaba a su hermana, la jueza Emma Benavides. El momento de la destitución, de la confirmación de los votos, repasamos esto. Por la falta muy grave tipificada en el inciso 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, destituir a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de Fiscal Suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de Fiscal de la Nación, al haberse acreditado el extremo del cargo 1, referido a haber interferido en la investigación seguida a su hermana, Emma Rosaura Benavides Vargas, al haber separado de su cargo a la señora Revilla Corrales, sin la debida motivación y haberle dado un trato degradante, y por el cargo 6, por haber favorecido al señor Vegas de Caro, designándolo en el cargo de Fiscal Ajunto Supremo Provisional, a pesar de la existencia de sanciones disciplinarias, incurriendo, en ambos casos, en la falta muy grave tipificada en el inciso 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. Por ejemplo, destituir a la señora Azucena Inés Solari Escobedo por su actuación como Fiscal Suprema Provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos respecto del cargo 2, al estar acreditado que no obró con independencia e imparcialidad al validar en forma acrítica los informes que sirvieron de pretexto para remover en su cargo a la señora Bexabé Revilla Corrales, con lo cual incurrió en las faltas muy graves tipificadas en el inciso 6 y 10 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. Destituir por mayoría a la señora Egma Rosaura Benavides Vargas por su actuación como Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima respecto de los cargos 3 y 4 al estar acreditado que interfirió en la función fiscal para mejorar su posición en investigación penal seguida en su contra y por haber mentido a la ciudadanía en sus declaraciones ante la prensa nacional sobre sus antecesis disciplinarios, respectivamente incurriendo en cuanto al cargo 3 en la falta muy grave tipificada en el inciso 4 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial y respecto al cargo 4 en la falta muy grave tipificada en el inciso 12 del artículo 48 de la misma ley. Artículo 3. Cursar oficio al señor fiscal de la Nación y al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines pertinentes así como publicarse la presente resolución una vez que ésta quede consentida o ejecutoriada. Cuarto, consentida o ejecutoriada a la decisión emitida en el presente procedimiento disciplinario procede a hacer la cancelación de los títulos de las personas sancionadas. Quinto, el señor presidente del Poder Judicial y el señor fiscal de la Nación dispondrán en su oportunidad la inscripción de las respectivas sanciones de destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos. Es todo cuanto hemos concluido con el presente procedimiento disciplinario administrativo. Agradezco a los miembros del Pleno su participación y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bueno, así fue el anuncio de los integrantes de la Junta que se pronunciaron hasta en tres casos, ¿no? La fiscal Patricia Benavides otra fiscal y la hermana de Patricia Benavides la jueza Emma Benavides amigos con esta información obviamente es la información de última hora la información que por ejemplo nos preguntaba aquí Augusto Carrasco amigos de Latina ¿esto favorece o no a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, si quieres ver a la fiscalía ahora quien está llevando las investigaciones pisando el acelerador contra la presidenta es el fiscal interino Juan Carlos Villena entonces que haya suspendido o no a Patricia Benavides sí, podría ser pero creo que no es algo que la beneficie directamente a la presidenta o la favorezca. Exacto ahora recordemos también de que en su momento cuando Patricia Benavides era fiscal de la nación cuando salió justamente todas estas declaraciones de la presunta organización criminal que existiría en el Ministerio Público liderada presuntamente por Patricia Benavides lo que hizo inmediatamente la señora Benavides fue presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y de esta manera pues digamos saltaron las fricciones pero en realidad esta investigación estaba bastante retrasada según lo que manifestó en su momento incluso Jaime perdón el fiscal de la nación Juan Carlos Villena quien es hoy quien lidera justamente las indagaciones a la presidenta Dina Boluarte exacto y ese era el tema con el que empezábamos el pedido de Palacio de Gobierno de decirle al Tribunal Constitucional dibújale una línea a los fiscales hasta donde pueden o no investigarme pero no olvidemos también que en un reportaje en punto final también se enfatizó de que la presidenta tenía información sobre las preguntas que se le iban a hacer en el marco de la investigación por los muertos en las protestas información que preguntas que se le iba a hacer en ese entonces la fiscal de la nación Patricia Benavides y que hasta el momento pues no hay mayor explicación de cómo es posible de que un colaborador eficaz informara de que la presidenta tenía estas preguntas anticipadamente eso no es nada normal entonces ahí se esbosa la posibilidad de que había algún tipo de cercanía de apoyo mutuo de compañerismo bajo la mesa con la presidenta Dina Boluarte y en el caso de la fiscal de la nación Patricia Benavides podría darse ese escenario pero eso es materia de investigación y parte de las declaraciones de algunos colaboradores eficaces Tremendo